Tragando palabras te vas dando cuenta Que a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando Al fuego a la llama que quema Y es así Como se va enredando el cuento Como se va torciendo el tiempo Como te quedas ciego Y es así, es así, es así Como te vas creyendo tus propias mentiras Y luego el silencio se vuelve un lamento De guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De guerras perdidas De guerras perdidas Azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo Y yo las entiendo porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego prohibido De un fuego prohibido ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego cualquiera De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera De guerras perdidas A partir de ahora podéis llamarme Soyo no tomo De una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo a vivir De una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo a vivir ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan ciego para cambiar? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera ¿Quién pudo ser tan ciego para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego, de un fuego cualquiera Un fuego cualquiera de guerras perdidas Perdidas ¡Gracias!